Sábado 23 de abril, Misterios Gozosos Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, a venir a juzgar a vivos y muertos. Quiero en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados y los aburrezco, porque al pecar no solo merezco las penas establecidas por ti justamente, sino principalmente porque te ofendí, a ti sumo bien e digno amor. Por encima de todas las cosas, por eso propongo firmemente, con ayuda de tu gracia, no pecar más en adelante y huir a toda ocasión de pecado. Amén. Tienes unos segunditos para hacer tus peticiones personales a la Virgen María para que interceda ante nuestro Señor Jesucristo y que se han concedido tus peticiones. Ella siempre es escuchada por el Señor y roguémosle a ella para que nos hayan concedido nuestros favores. Diez segunditos más. Puedes escribir mejor en los comentarios para que lo hagas con mucho más fe y obtengas los resultados. Primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de las tirpe de David. Así, el nombre de la Virgen era María. Lucas, capítulo primero, versículos del 26 al 27. Meditamos cómo María acepta el mandato de Dios y ser la madre de Dios, cumpliendo todo lo que el alcalde Gabriel le indica. Que de esta manera nosotros también debemos aceptar todos los designios que Dios nos manda. Así no comprendamos sus designios, siempre debemos decirle sí al Señor. Él todo lo sabe y todo es para nuestro bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbnos del mal. Amén. Dios te salve María, quien ha eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien ha eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien ha eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien ha eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, amada de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, amada de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Oh María, conseguida sin pecado original Ruega por nosotros que recurrimos a vos Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Y broma del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Segundo misterio gozoso La visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel En aquellos días, María se puso en camino Y fue a prisa a la región montañosa A una ciudad de Judá Entró a casa de Zacarías y saludó a Isabel Y sucedió que, cuando Isabel oyó el saludo de María Saltó de gozo el niño en su seno E Isabel quedó llena de Espíritu Santo Y exclamó a voz en grito Dijo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu seno Lucas capítulo 1 Versículos 39 al 42 Meditemos como sabemos servir a los demás Así como lo debemos de hacer Y amarlos como María nos enseñó Al servirle a su prima Isabel A pesar de ella estar preparada con su hijo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea de tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y nos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María quien eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María quien eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María quien eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María quien eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, generes de gracia, señores contigo bendita tu vera entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, generes de gracia, señores contigo bendita tu vera entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Oh María, consiga sin pecado original Ruega por nosotros que recurrimos a vos Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Lídanos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Tercer misterio gozoso El nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén Sucedió que por aquellos días, salió un edicto de César Augusto Ordenando que se empadronase todo el mundo Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Sirino, gobernador de Siria Iban todas a empadronarse, cada uno a su ciudad Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea A la ciudad de David, que se llama Belén Por ser él de la casa y familia de David Para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días del alumbramiento Y dio a luz a su hijo primogénito Lo envolvieron en pañales y le acostó en el pesebre Porque no tenían sitio en el alojamiento Lucas capítulo 2, versículos 1 al séptimo Meditemos como Dios por amor se encarna y cumple todas las etapas de la vida Cumple todas las profecías Y además, al ser humilde, él nació en lo más humilde En un pesebre y vino a servirnos y a salvarnos del pecado Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbnos del mal Amén Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén, Dios te salve María quien eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, quien eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh María concebida sin pecado original ruega por nosotros que recurrimos a Dios Oh Jesús mío, perdón nuestros pecados, llenos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Cuarto misterio gozoso, la presentación de Jesús en el templo cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle se le dio el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de ser conseguido en el seno, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés llevaron a Jesús a Jerusalén para ser presentado al Señor como está escrito en la ley del Señor Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecerlo en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones conforme a lo que dice en la ley del Señor Lucas capítulo 2 versículo 21 al 24 Meditemos como Dios cumple sus propias leyes así como nosotros debemos de cumplir la que nos han enseñado y la que nos enseñan la Biblia y la religión católica para poder ser merecedores de la vida eterna Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga de tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y llévanos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y entre el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y entre el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, concedido sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Oh Jesús mío, perdón nuestros pecados, lleno del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta. Y al volverse, pasaron los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo a sus padres. Y sucedió que al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todo lo que los oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 47. Meditemos cómo Jesús se pierde a sus padres. Cómo nosotros nos despertemos también a Jesús y no lo encontramos. Debemos encontrar nosotros siempre a Jesús en nuestra vida cotidiana, en la Eucaristía, entre nuestras acciones y cada día esforzarnos por ser mejores católicos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga de tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, quien eres de gracia el Señor es contigo bendita tu vida entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, quien eres de gracia el Señor es contigo bendita tu vida entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María quien eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María quien eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, viviendo el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres viviendo el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh María concebida sin pecado original ruega por nosotros que recurrimos a vos Oh Jesús mío, perdona tus pecados llenos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Dios te salve Reina y Madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos a los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Eva pues, Señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima oh piadosa oh dulce Virgen María oremos al Papa para obtener las indulgencias de ese santo rosario Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga de tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y no nos del mal amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y entre el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y entre el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén.